¿Qué habla mami? A ver, ve a ver, allá afuera, ¿quién te habla? Ven. Allá afuera, mi amor. ¿Quién serán? Vamos a ver, hija. A ver, anda a ver quién es, mi amor. ¿Vamos? Vamos. Ah, David y Michael. ¿Cuántos? Uno o dos. A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son seis o siete machetes. Ocho, pinocho. Nueve, diez. O veinte. Treinta, cuarenta, cincuenta, 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 cincuenta. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. ¡Felicidades! Ahora sí, mi amor. De que está la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. La canción más exquisita que ahorita van a escuchar. La canción más exquisita que ahorita van a escuchar. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No importa. ¿Cuántos seç Futura y spellsan able para solo usted no nos acompañe? Sobre también. ¡Chastan, chastan, 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 cincuenta, 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 cincuenta', cincuenta, 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 cincuenta. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, flores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día murió. Y yo cantarte de mañana y de aquella amaneció. Quisiera ser solecito, adentrarlo de sanar. Y darte los buenos días, acostar y ver en la mar. Quisiera ser un zapato, quisiera ser un gran pedrón. Pa' venerte a saludar, con la música de suelo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día murió. Levanta la tarde de mañana y de aquella amaneció. ¡Bravo! ¡Bienso a la hora! 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 ¡Gracias!